Entraba la noche ya de este miércoles 15 de julio, no solamente promediando la semana, sino también pegando la vuelta del mes, mitad de mes, para el trabajo en cuarentena de todo el equipo de ULAM Noticias desde hace ya tantas semanas y a las 7 de la tarde la propuesta de todos los días, compartir el repaso de los temas más importantes que les presentamos ahora en el panorama de noticias. La matanza creció el promedio de casos diarios, se registraron 306 nuevos positivos en las últimas 24 horas y el total en el distrito Rosa los 9.000. Caso Lucas Verón, la teoría de gatillo fácil parece confirmarse, sostuvo el municipio de La Matanza. A través de un comunicado, el ejecutivo local enfatizó que no se va a encubrir ni proteger a nadie y pidió que la justicia haga su trabajo en el marco de la causa por el crimen del joven de 18 años a manos de dos policías. Es vital que la vacuna llegue a los países más pobres, dijo la presidenta del CONICET. Es importante una producción suficiente y el acceso para todas las naciones, las ricas y no tanto, remarcó Ana María Franchi, y adelantó que antes de fin de año habrá resultados de la vacuna que ya se está testeando en el país. Pronostican un derrumbe de 9,1% de la economía de América Latina. El informe de la Cepal revela además que por la pandemia, la tasa de desempleo se elevará a 13,5%, en lo que denominó la peor contracción de la actividad económica desde que se tienen registros. Argentina sería la tercera nación más afectada detrás de Venezuela y Perú. Cannabis medicinal permitirán el cultivo personal y el expendio de aceites en farmacias. A tres años y medio de sancionada la ley, el Ministerio de Salud dio a conocer su reglamentación que autoriza el cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el programa de cannabis. También impulsarán la venta de aceites, cremas y tinturas en farmacias. Buenos Aires se reforzarán la asistencia alimentaria en escuelas. El gobierno provincial duplicará la cantidad de bolsones antes del receso invernal. Será una entrega única para los municipios que así lo requieran, dijeron las autoridades. La matanza repartirá 340.000 bolsones antes del fin de semana.